Bienvenidos a mi canal, yo soy Mena ¿Qué saco? Un bolón Aquí tengo slime Y aquí tengo un bolón con slime Y tiene unas sopesitas Como así No lo cubriste, no lo cubriste la cara No No, 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 no Miren, qué bonito que cambia Y acá hay otro Vamos a jugar con el coco Pone la suda Vamos a jugar con el coco Pone la suda Este, miren, tiene este torta Aquí está la parte de arriba Y tiene, es una parte de la vida Miren los unicornios Son para refuerzos Chupinco Aquí tengo uno Bueno Ahora vamos a jugar un ratico con el slime Vamos a hacer esto a un lado Ah, se cayó una parte Bueno, miren, amigos Vamos a hacer, vamos a tratar esto Oh, no, 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 no Se nos rompió No, por qué Y lo vamos a guardar en el huevo Está, miren Uh, una pizza Puede ser una pizza de slime Ojalá que les haya gustado este video Y Que les haya de verdad Encantado Uh Y Mis demás videos Son muy bien Aunque Hay uno El primero Pero es muy de paso Pero Adiós Uh No Chau Hon